Cerebros... Cerebros... ¡Pero que no! Si aquí no hay ningún cerebro, ¿qué te has creído tú? ¡Hombre! ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo que no hay cerebro? Si no te lo decía a ti, se decía al que veía el medio, pero bueno... Si estás tú peor me lo pones, eres un repelente de zombies ¡Me voy a buscar cerebros! ¡Vuelve por aquí mismo! ¡Hey! ¡Me notas este nuevo vídeo! Soy Minecraft y aquí estamos en un especial de Halloween en 4.0 junto al inútil de Raptor ¡Hombre! ¿Cómo te encuentras Minecraft? ¡Muy bien, muy bien! ¿Cómo estás? Aquí, listo. ¿Y tú qué tal? Yo muy bien, yo me mandé a hacer una máscara de ti para asustar en este Halloween ¿Cómo que de ti? Pero si se parece... ¡Ah, que creía que eras tú, tío! No había notado la diferencia No te preocupes, tiene tu mirada, tiene tus ojos No, no, no tiene nada que ver conmigo, eso es desgraciado ¡Bueno, chicos! Me lo habéis estado pidiendo muchísimo por activa, por pasiva, que jugase Pupi Playtime Así que listos para pasar terror, estamos junto a Raptor Estamos sufriendo, sufriendo juntos, me tocó estar contigo Yo manejo el juego, él me va a dar indicaciones, sobre todo para que no me quede bloqueado Porque yo, en cuanto me asusto, me quedo en plan modo feto En modo tonto, en modo imbécil, encerrado ¡Cállate! ¡Sas ebolita! ¡Me da miedo! ¡Sas ebolita! Sí, y por cierto, cuidado con los oídos, porque yo si me asusto, grito ¡Y mucho! ¡De esa forma! ¡Ay, me cago en tu vida! Así que bueno Vamos con el gameplay Capítulo 1 Problemas embarazosos Como un ex empleado de la compañía de Playtime, tú finalmente vuelvas a la fábrica después de muchos años Después de que todo el mundo desapareciera Venga, no estamos en la semilla del juego, ¿eh? Comienza esto Estás a punto de ver el mejor invento del mundo ¿El mejor invento del mundo? Su nombre es Poppy El Smartphone Y es la primera muñeca inteligente en el mundo No, no, una muñeca inteligente La pequeña habla con ella, Poppy le contesta Sí, yo te puedo contestar también Y ahí está Qué muñeca más tétrica ¿Sabes lo que me parece que va a hacer? O sea, puede jugar con tus hijos al juego de luz verde, luz roja ¡Pom! ¡Pom! ¡Ratatatata! ¡Pom! ¡Pom! Eso, eso no es muy bonito en tu parte, pero... A mí me llama la atención O sea, es la auténtica fábrica donde se hizo en su momento La muñeca más inteligente del mundo Que podía responder a osniña Poppy Ahí vamos Todo el mundo piensa que los administradores han desaparecido hace 10 años Pero siguen ahí Encuentra la flor ¡La ha encontrado el reactor! ¡Está justo debajo del papel! Definitivamente comprobamos que la muñeca es más inteligente que tú ¿Por qué? O sea, ¿estaba ahí? Es imbécil Pero vamos allá Toro, tonto Aquí estamos de visita Ok En la fábrica de juguetes del terror Analicemos Está fea la fábrica, está abandonada Se nota que está abandonada Fucia, descuidada Vale, tenemos el área de seguridad por ahí Por aquí welcome Por aquí es por donde se visita A ver, puedo saltarme la barra Es que a mí no me gusta pagar, ¿sabes? No No puedo Ah, espera, puedo pasar por debajo Ahí está Soy más listo que vamos Este está cerrado No he hecho nada Vale Esta es la salida, pero nosotros hemos venido a entrar No a salir Claro, no queremos salir Queremos entrar Vale Muy bien la fábrica Uf Oye, dios los ruidos Eh, aquí hay algo, eh Aquí hay algo que funciona Un tren Es un trencito de colores Ah, mira, aquí puedo abrirlo Vale, tenemos Un trencito ¿Sabes que yo siempre quise tener un tren de niño? Eh, yo, yo, yo por suerte como europeo Mis padres me compraron uno Tenía ahí con los raíles y tal Ostras, chaval Aquí hay un juguete que ha sangrado, eh Ok, eso, eso no es Yo creo ¿Los juguetes no sangran así? Oye, y claro A lo mejor es que metieron a un niño dentro del juguete Para que fuese inteligente Bueno Si te hubiese puesto a ti hubiese sido un muñeco bruto, pero bueno Aquí, aquí no hay nada que ver, ¿no? No Venga, me voy a salir aquí Vale Por aquí en el ordenador puedo hacer algo Uf 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 ¿Qué te pasa? No sé, me ha asustado con algo, me ha salido, creo que en mi propio brazo Sí, sí, porque no salió nada Aquí no puedo hacer nada Vale Y por aquí Vale, aquí hay un... ¿Por qué todo tiene sangre aquí? ¿Es sangre o es óxido? A ver, eso es óxido, eso es óxido Óxido, es que es viejo El muñeco es de metal Vale, y esto no puedo abrir porque aquí hay una contraseña, ¿no? De colores De colores Mmm... ¿Será el suelo? La contraseña No, 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 ya sé lo que es, ya sé lo que es Es el tren Vete al tren, vete al tren El tren tiene colores ¿El tren no es rojo? No, el tren no es rojo, tiene un huevo de colores A ver, es azul No, ¿cómo es que azul? Verde, 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 rosa, amarillo y rojo ¿Tú crees que es eso? Ya Sí, segurísimo Tiene sentido, tiene sentido Ahora ¿Qué clase de tonto pondría en la contraseña algo que se puede ver tan fácil? Eh... ¿Cuál es el tren? Verde, ¿no? Verde, rosa, amarillo, rojo Rosa, amarillo, rojo ¡No! ¡Qué memoria! ¡Por eso te he traído aquí! ¡Eres mi cerebelo! Vale No tenemos Y aquí estamos en área de seguridad Y... Oh, oh, oh Tenemos una cinta de vídeo Ok Una cinta de vídeo A ver Esto me huele a tutorial esto, eh Me huele a tutorial Esto es lo que pasó en la fábrica puede ser también Chon, chon, chon A ver Playtime Grabback Grabback La mochila agarradora Sirve para agarrarte a las nalgas Oh Qué buen producto Lo compro Ah, es este Convierte en el Doctor Octopus de Spiderman Te da más brazos No hay ningún buen tenovía real que sea de esa forma Oye ¿Qué? Le ha quitado la cabeza Vale, creo que por eso la fábrica cerró, eh Tiene sentido Sí, muchísimo Vale Dice... Ah, y que conduce la electricidad, claro Porque debe ser de metal Oye, eso es esto, ¿no? ¿O no? Eso es de ahí Debe ser ¿Qué? ¿Qué se abre? 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 A ver... ¿Es esto? ¿Puedo agarrarlo? ¿Qué se abre? 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 No, no estaba, no estaba Aquí están pasando cosas extrañas, Raptor, eh No, tú eres el extraño Tú confías en mí Vale, 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 vale Uy, qué mal rollo A ver, lo que me gusta de este juego es que está iluminado, ¿sabes? No es como otros juegos que hemos jugado de miedo Como el Outlast Que te meten... Sí, que te meten mucha... mucho miedo Pero porque no ves nada Vale, y aquí tengo que hacer Tengo que abrir esto, ¿no? No, no, no ¿Qué se abre? No Tienes que... conectar el enchufe Conectar el enchufe Mira que hay enchufe se conectado ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah, este? A ver, a ver No, no puedo, eh No me dejan No A ver, yo creo que el juego es intuitivo Mira, 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 mira Te fijas, siempre que tienes que usar la mano hay una señal, eh Yo creo que va por ahí Ahí está, vale Ahora... Ah, ¿te acuerdas en...? ¿Te acuerdas en la promo que decía que conectaba la electricidad? Es con esto ¿Pero qué es eso? Esto es con lo que hay que enchufarlo aquí No, no, ponle la torre, ponle la torre de luz, ponle la torre de luz ¿Ves esa torre? Esa torre... Esa torre... Esa torre... Esa torre... Esa torre... Esa torre... A ver, aquí está... Vale, vale, vale Tú dices que aquí, ¿no? A ver, ha hecho algo, ha sonado Hay otro más, hay otro más más adelante, hay otro más más adelante Es verdad, aquí había otro, ¿no? Entonces hay que conectar los dos Ojo, no sé si me llega la mano, ¿eh? Si te llega, si te llega No llega Es que le dices una vuelta en vez y le dices una vuelta Claro, a ver, tengo que hacer la vuelta Vale, a ver, aquí A ver, ahí Está súper medido, ¿no? Vale, aquí ¡Pah! ¡Vámonos! ¡Hemos restaurado la energía! ¡No! ¡Tenemos energía! ¡Woohoo! No está Coco No está Coco ¿Dónde está el muñeco azul? Anda, entra en la zona azul, entra en la mano No quiero darle la espalda, por favor ¡Ay! ¡Empezamos con él! A mí estas cosas me dan mucho miedo ¡Tranquilo! Nos van a estar acechando por ahí, ¿no? No, no va a sonar, tranquilo Make a friend, dice Haz un amigo, dice, Mycrack Haz un amigo Vale, vale, vale ¡Ah! 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 ¡Vas a tener un nuevo amigo, Mycrack! ¡Ve por ahí! ¡Cállate! No quiero muñecas inteligentes Puedo cerrar esta distancia Yo por ahí no voy, eh Mira, mira la otra puerta, la otra puerta La otra puerta ¿Qué dice? Hay que ir por aquí Hay un letrero, tiene un letrero Que le hice el letrero A ver, ¿qué dice el letrero? Escaleras Escaleras al infierno Escaleras al infierno Escaleras al infierno ¿Cómo ilumina mi camino? Tío, que me he puesto vestido así De momia Para yo ser el que da miedo, ¿sabes? Tú lo que haces es dar risa Ya, sí Debería de ponerme de payaso Para si bajar algo y lo hago Ok Vale ¿Puedo cerrar esto? Para no... eso, eso, así Que no quiero que me venga nada por detrás Vale Ahí... ¿Por aquí se puede bajar? No, esos son los tubos que vimos arriba No, no Arriba Escaleras al infierno, ¿eh? Mira, mira, mira Hay una grabadora Hay una grabadora Ah... eso es para ver tutoriales, ¿no? Claro, que no tienes una cinta amarilla O sea, si encontras una cinta amarilla Igual nos dan información sobre qué pasó aquí Y entender así un poquito el lore Pero a mí el lore me da igual Hoy quieres pasarme esto rápido Los loros son divertidos porque cantan Mira, fíjate, fíjate, fíjate Aquí hay otro puzzle, ¿eh? Fíjate Tenemos por aquí esto que parece una batería Que hay que agarrarlo Y obviamente lo tenemos que poner Mmm... Ahí ¿Tú crees? ¿Pero cómo lo agarro? Ah, me lo he quedado Vale, y tengo que ponerlo aquí, ¿no? Vale Y tenemos que encontrar el rojo, el amarillo y el verde también Y cuando lo encuentro... Oye, si bajo aquí, ¿cómo puedo subir? No sabemos Bueno, me la juego Habrá que construir un... Un muro de cajas o algo Vale, aquí puedo abrir esta puerta Fuera, puerta Ah, mira, 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 mira Así Aquí la abrimos ¡Qué guapo! Bueno, es que me da súper fuerza, ¿eh? ¡Eh, por cierto! Mira, aquí Es el mejor juguete que existe Aquí hay una batería, ¿eh? Esta es la roja, creo Parece que es la roja Vamos, vamos, va arriba ¡Ah, vale! Que esto es para volver Por aquí es por donde hemos venido ¿Y esto no lo puedo abrir? Esto es igual Ah, está roto Está roto Vale, vale, vale Entonces ponemos la roja Y ya son los que a la amarilla y la verde Vamos bastante bien, ¿eh? Sí, ¿sabes qué? De esto hay gente... ¡Oh, my God! ¿Qué? ¿Qué? ¿No vistes? ¿No? Hay algo ahí Hay algo ahí Hay una gran viaja épica Tranquilo A ver, a ver Estás viendo cosas Estás viendo cosas, Raptor Estás viendo cosas que no son Tú tranquilo Yo nervioso ¡Ay, Dios mío! No me líes, ¿vale? Que te he traído aquí Es que me ayudes No a que me metas miedo Estaba chistoso Está muy, muy nervioso Aquí está el amarillo ¿Puedo traerlo? Sí Ahí está Y aquí está el verde Vale Y ya está Aparcado Dios, lo tienes Lo que no sé es para qué sirve montar eso O sea, supongo que pondremos... ¡Ah! A lo mejor ponemos en marcha la fábrica Le damos electricidad y así ya Pues deja ver oscuridad y no da tanto miedo Así es suerte Vale, ponemos aquí esto Estoy mirando hacia el frente a ver si aparece algo, ¿eh? Y no veo nada Y ya está Y... Chan, 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 chan ¿Qué pasa? No, está la mano roja, está la mano roja ¿Tú crees? ¡Ah, la que nos falta! Ah, para poder abrir esta trampilla, ¿verdad? Y no podía agarrarla yo con esto Eh, ¿pero a dónde vas? ¡Mira! ¡Un power-up! ¡Tenemos la nueva mano! ¡Sí, las dos manos! La estrenamos con esto, ¿no? ¿O volvemos atrás? Claro No, no, no Que esto me recuerda mucho a la carátula de... ¡Uuuh! ¿Qué es esto? Mira, un botón Ah, un botón rojo Le doy la mano roja Por aquí no hay Por aquí Los rodillos solo puedo bajar, no puedo subir ¡Ah, mire! ¡Ahí hay otro que vino! No tenemos otra que viene de aquí Mira, eh, aquí necesitamos electricidad, eh, me parece a mí Por ahí tenemos que buscar electricidad Hay que buscar otro conector que nos dé electricidad Vale, pues subimos por aquí Esto es un laberinto, eh, me voy a quedar súper extinto, vale Y esto es la electricidad Hacemos que llegue por aquí, ¿no? Sí Y ahora le doy al botón Y lo conectamos ¡Ahí está! Así sí Mira, ya más funciona, eh, va solo Llevan aquí las ratitas Nos hemos convertido en el juguete más inteligente de este mundo Podemos responder a los niños Es como una botella de Rusia, está guapísimo eso ¿Eh? ¡Ah! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira al frente Vale, vale, vale Vale Vale, llegando cosas Vale, llegamos por aquí ¡Uf! ¡Qué miedo! Y no ha pasado nada Joder, odio, odio las luces Que se... Tú me echó daño en la garganta el grito, eh ¡Uh! Yo también, o sea, he pensado ¡Uh! Ok, ahora, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Necesitamos energía Vale, o sea A ver, a ver Si está esto lleno de máquinas Taradas Que matan humanos ¿Por qué vamos a darle energía para que se pongan a funcionar todas? Es como que no tiene sentido A ver, si fuera que nosotros no sabemos eso Se supone que no O sea Yo ya tengo lo que quería Que son las dos manos estas Que molan que te cagas Yo ya me puedo ir a casa Vale, aquí tenemos otro vídeo Que no vamos a ver Porque... ¡Uy! Agárralo, agárralo, agárralo Claro, lo puedo tirar para acá, ¿no? Madre mía No No Mira, tú estás aquí en energía Es el paradería Es el paradería Ah, mira, y es para llevarlo a estos palos A este Y... Ah, es... No llego Ah, ya sé, ya sé Hay que darle desde aquí ¿Se puede darle desde aquí? Para no pillar esta columna, ¿sabes? Ahí Y aquí ya sí puedo darles energía, ¿no? Claro Y ahora tienes que... ¿Me falta uno o cómo va esto? Me falta uno, sí Mmm... ¿Y esto qué es? Este es otro Ah, será... Ah, ahí es donde tengo que dar click Vale, pues esto es un punto complicado, ¿eh? Porque a ver cómo le doy... Súper difícil Está difícil, ¿eh? Claro, o sea... Pero yo creo que iba bien, ¿no? Por lo que estaba haciendo Inténtanselo con el rojo Ah, dices que a lo mejor con el rojo llego Mejor A ver Vamos por aquí Hasta tallarse, ya sé, para ser más eficientes Mejor Vengo por aquí Vengo por aquí Vengo por aquí Ahí Y ahora vengo aquí Y ahora sí llego, ¿no? Para darle al botón, mira Mira aquí el botón No sé por qué te hago caso de darle al rojo Ahí está Vale, lo hemos conseguido ¿Le hemos dado energía a la fábrica? Creo que sí No, 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 no Ahí está, ahí está Está el chispazo llegando hasta ahí Hasta la consola de control Vale Bajo Tenemos luz Bien Y le damos Power on Power on Con el botón rojo Ah, a lo mejor tengo que darle Ah, que tengo que pulsarlo yo Claro, tienes que presionarlo tú como tal Vale ¡Ostras! 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 Madre mía, me cago en todo Qué fabulosa fábrica, eh Espera de... A ver, mola mucho pero da miedo Sí, es muy creepy ¿Y ahora qué hago yo? ¿Nos van a dar otro brazo? Vamos a tener... Nos van a dar algo Falta, falta la cabeza Falta, falta la cabeza Falta de aquí Ah, vale, aquí Vale, entonces tenemos las patas Tenemos... La cabeza había salido de ahí ¿Vale? Y de todo esto Nos van a dar un juguete aquí, ¿no? Tiene sentido, tiene sentido Tiene sentido Esto nos pasa por no leer Hay que leer más Ahí va a salir Ahí va a salir Ahí va a salir Ahí va a salir un libro Un juguete nuevecito Está desmontado todavía Claro, pero hay que montar la siguiente estación Ah, vale Y cada estación hace como una fase de montaje, ¿no? Claro, claro Está guapa esa máquina, ¿eh? Sí, 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 sí Yo quiero una igual Mira, además es amarillo, ¿eh? El color favorito Como que me hagan un peluche de Minecraft Es bellísimo Y al final te lo pintan del robot Aquí es donde le han pintado lo que han hecho Están... Creo que están asegurándose de que esté todo bien, ¿no? Mira, es un pelito ¡Oh! Qué guapo, ¿eh? Mola, mola, mola mucho Dame, dame, perrito Quiero, perrito Quiero, perrito Ven, ven, ven Ven, un perrito Ay, 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 lo quiero Lo quiero Ahí está, vale Lo tenemos Ya lo pongo aquí Y esto hará que se abre la puerta Y se abre la puerta Claro O sea, todo tiene sentido al final Venga Vale Y esto, joder Parece los puertos de ese baño En plan Si Estoy muy enfermita Esto no se abre Este tampoco Vale, 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 corre, corre ¡Ay! Vale no viene, no viene no viene Uff, ¿quiere allí eso? Era el Coco Él que estaba al principio y al centro Madre que lo parió Ads muerto No es permanente Platín ay dios mio creo que no me voy a empezar no voy a hacer la escoba vale 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 a ver tengo que salir cagando leches se me ha vuelto a asustar se me ha vuelto a asustar a ver ya sabes lo que pasa trata de no perderte porque lo que pasa es ser porque te perdiste vale lo que pasa es que creo que he vuelto sobre mis pasos no porque es que es muy sensible esto vale ahora vienen aqui enfrente y vienen por aqui esta detras un gromo donde esta? micro que avanza micro que avanza no estoy hecho por estas cosas no estoy hecho por estas cosas estas cosas me dan miedo ahhhh corre a la madre se ha quedado se ha quedado no se si estoy yendo a mi no estoy yendo a mi yo avanto yo avanto carre carre carrele me voy cerca no me puso venga sigo corriendo a ne que viene que no puedo salir que estoy aterraao estoy aterraoa se obre sepáis se abre corre por la madre que va muy lento que se ha cansado un imbécil aaaaaaaaa animation y ahora que? y ahora que? estoy acorralado uy dios mio te has salvado minecraft he matado a coco la flor la flor ya se acaba el capitulo 1 dios mio menos mal que no se ha hecho empezar desde el principio porque estoy sin voz y yo me asusto con todo eso fue demasiado excesante eh si tio pero un video ya esta ya esta ya esta corre corre da la vuelta no no para para adelante oye pero esto no es una fabrica de juguetes estamos en una casa ahora no michael a las escaleras es el infierno es la casa de mi abuela que bonita casa tenia esta abuela bueno era un poquito menos tétrica no la recortaba asi vale cojines juguete un armario uu esta bloqueando una puerta de armario eh mas vale que ese armario no se mueva no vaya a salir de ahi el coco otra vez ay vale por favor dime que hemos pasado ya al capitulo 1 no fastidies no la muñeca inteligente la muñeca inteligente la muñeca inteligente la muñeca inteligente donde te sentaste Anabel bueno chicos si os ha gustado el video apoyarlo con vuestro like si llegamos a 500.000 likes traeremos el capitulo 2 cuando salga estaremos ahí atentos y os traremos los primeros para vosotros jugadores besando chau chau chau